Hipotéticamente me parece que a partir de octubre quizás estemos regresando nuevamente a un valor de 380 dólares, pero con un tipo de cambio de 147 que va a hacer que baje el importe para el productor. ¿Se puede hacer la conclusión de que el productor reacciona con ventas cuando le mejoran las condiciones, o el tipo de cambio, o en todo caso una condición fiscal, pero cuando mejoran esas condiciones aparecen las ventas? Y evidentemente, evidentemente porque pasamos de un agosto con un tipo de cambio de 150 pesos a 200. Y la mejora hace que evidentemente el productor decida vender y quizás lo que no se haya vendido hasta ahora tenga que ver con los compromisos futuros, tenga que ver con el problema de la falta de agua, la posibilidad de que venga muy comprometido no solamente el trigo que ya está en 16 millones y medio, sino también las perspectivas futuras de la futura cosecha de maíz o de soja, con lo cual es muy probable que lo que quede para vender quede para más adelante.